Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre las culturas precolombinas. ¿Y qué se sabe de estas culturas? Bueno, decir que las culturas precolombinas fueron las que habitaron en el continente americano hasta que tuvo lugar la invasión o conquista europea con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, quien estableció la primera colonia española en América. También decir que fueron varias las culturas que habitaron en la América precolombina y las más destacadas fueron las que lograron convertirse en civilizaciones, como es el caso de los azteca, los mayas y los incas. Y por último decir que la mayoría, la mayoría se extendieron en la región de Mesoamérica que comprende los actuales territorios de México y Centroamérica. Continuemos hablando un poco más sobre las culturas precolombinas porque hay mucho más por saber y descubrir. Porque también debemos decir que el término precolombino resulta ambiguo. Por un lado se refiere a los pueblos indígenas de América sin hacer referencia a la diversidad de culturas sofisticadas y por otro lado invoca a un solo explorador europeo en particular. También decir que los pueblos originarios de América alcanzaron su esplendor antes y tiempos después de la llegada de los invasores o conquistadores europeos. Y también mencionar que, por esa misma razón, además de precolombinas, suelen emplearse términos como civilizaciones prehispánicas, precortesianas o América Antigua. Continuemos hablando un poco más sobre estas culturas precolombinas. En este caso, hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica que mencionaremos es sus conocimientos en agricultura. La práctica y la evolución en las técnicas de agricultura alrededor del año 1500 a.C. permitieron que los pueblos nómades adquirieran una vida sedentaria y así lograron conformarse en sociedades más complejas. La segunda característica que mencionaremos sobre las culturas precolombinas es el régimen político centralizado. Cada población tenía su propia organización política conformada en una ciudad-estado con un líder o rey gobernante cuyo cargo era asumido por el linaje de sangre. La tercera característica a mencionar es el sistema económico. El desarrollo de la agricultura permitió abastecer a la ciudad y además comercializar con las poblaciones vecinas. Y también mencionar y recalcar que el sistema de comercio impulsó el crecimiento de las principales ciudades que luego incorporaron al comercio las artesanías y los productos de la caza y de la recolección. Pero continuemos hablando sobre estas características porque hay muchas más por mencionar. Otra característica es su sistema de clases sociales. El rey, junto a la nobleza y el sacerdocio, conformaban una minoría que tenía el poder y gobernaba a un pueblo conformado por plebeyos, también por campesinos y esclavos que eran la mayoría de la población. Otra característica es el culto a los dioses, porque las creencias religiosas eran diferentes entre una cultura y otra, pero todas coincidían en ser politeístas, es decir, que adoraban a varios dioses. También recalcar y agregar que eran comunes las prácticas de rituales y de sacrificios para satisfacer a los dioses que supuestamente controlaban diversos fenómenos de la naturaleza, como las lluvias y las cosechas. Y la última característica a mencionar tiene que ver con sus conocimientos en arquitectura. Sobre este tema, decir que las organizaciones en sociedad evolucionó de manera acelerada hasta la construcción de ciudades capitales con grandes pirámides y edificios religiosos entre los años 1200 y 900 a.C. Y decir que los primeros avances arquitectónicos se evidenciaron en la región de la costa sur del Golfo de México. Sigamos hablando sobre estas culturas, particularmente hablar sobre las principales culturas precolombinas. Primero mencionar a los Olmecas, que conformaron la primera gran civilización entre los años 1500 a.C. y 300 d.C., que se destacaron por la construcción de las colosales cabezas talladas en piedra, el calendario y por establecer los primeros indicios de un sistema de escritura. También mencionar que se establecieron principalmente en la costa del Golfo de México, en la parte baja de los actuales territorios de Veracruz y Tabasco. La siguiente cultura precolomina que mencionaremos son los aztecas o mexicas. Ellos se destacaron por la construcción de grandes palacios, templos y mercados. También decir que a través de alianzas militares y enfrentamientos lograron expandir su territorio y poder hasta la culminación de su imperio luego de la muerte del cacique Moctezuma II. Y otro dato que debemos mencionar respecto a los aztecas es que el gobierno ya debilitado se tornó vulnerable a la civilización, que luego fue sometida por el español Hernán Cortés en el año 1521, que se establecieron en la parte sur del actual territorio de México. Sigamos hablando un poco más sobre estas principales culturas precolombinas porque hay otras por mencionar. Como es el caso de los mayas, que se destacaron por alcanzar grandes conocimientos de matemática, astronomía y también de escritura. Y también mencionar que se estima que permanecieron como cultura consolidada entre los años 300 antes de Cristo y 900 después de Cristo y alcanzaron su máximo esplendor alrededor de los años 600 después de Cristo que se establecieron en la península de Yucatán, México y en la selva de Betén, Guatemala. Y por último mencionar a los incas, que se destacaron por sus amplios conocimientos militares y bélicos que les permitieron convertirse en la civilización de mayor extensión territorial de América en los actuales territorios de Ecuador, Perú, Bolivia, Norte de Argentina y Chile. Y decir que fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas hasta su invasión en el año 1532 por parte de los españoles. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!